Bueno niños, entonces van a seguir haciendo la tarea de las sílabas en su cuaderno por favor. Compañerita, ¿por qué no estás comiendo? Es que mi mamá no me pudo mandar lonchera. ¿Por qué? Porque no teníamos algo para traer. Entonces no pude traer nada. Entonces vamos a compartir. Yo te doy esta manzana para que... ¡Ay! Compas algo y yo me como esto. Gracias María Fernanda, qué rico, me voy a comer la manzana. ¡Miam, miam, 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 miam! Ya que terminamos, ¿vamos a jugar? ¡Sí, yo quiero ir a jugar! ¡Vamos, vamos! Barbie, 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 es hora de champú. Tu pelo queda limpio y ahora sale. Ya se acabó el descanso. Mañana más tarde volvemos a jugar. Espero que te haya gustado mucho la manzana. ¡Gracias María Fernanda! Gracias María Fernanda, me gustó mucho, mucho la manzana. Y también me quitó el hambre.